¿Te duele el brazo? Sí, mira. Toma tu chocolate para ir a la escuela. Pero, pero mira. No tienes nada. Creo que sí, mira. No tienes nada. Creo que sí. No, no tienes nada. Mira. Toma tu chocolate para que vayamos a la escuela. Mira. Ah, sí, te pico un mosquito. Sí, mamá. Sí. ¿Qué me vas a poner? Ah, yo te pongo Vicks. Vicks. ¿Qué es Vicks? Una pomada. ¿Una pomada? No. Sí. Toma tu chocolate para irnos a la escuela. No, no, no. ¿Qué? Estoy enmarazada. ¿Y qué? Porque no me gusta. ¿Qué no te gusta? Ir a la escuela. ¿No te gusta ir a la escuela? No. Toma tu chocolate. Ándale. Estoy embarazada. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Estás qué? ¡Banzada! ¿Cómo estás embarazada? 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 ¿Cómo estás embarazada?